¡Hasta lenta! ¡Pontal! No, no hagas esto, vení atrás Quiero un movimiento grande ¡Pá! 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 ¡Es que me quedo mirando, boludo! No, tirame la circular Primera Segunda Tercera Tirame la circular ¿Qué hago ahí? ¡Pá! ¡Ahí toca! ¡Pá! ¡Pá! ¡Vamos a hacer así! ¡Vamos a hacer así! ¡Vamos a hacer así! ¡No, no, no! ¡Frontal es esa nuez!